1, 2, 3, rock, 4, cloud, rock 5, 6, 7, clock, every cloud, rock 8, 8, 7, rock, 20, clock, rock Para aprender el rock, el rock del reloj Al sonar las doce del reloj Estaremos siempre tú y yo Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo Al son las tres o las cuatro Todavía falta mucho rato Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo ¡Hey, man! A las cinco, seis o las siete Hay que estar muy siempre seguros Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las ocho, nueve, diez y once Hay que comenzar de nuevo el tour Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las cinco, seis o las siete Estaremos siempre seguros Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A las ocho, nueve, diez y once Hay que comenzar de nuevo el tour Bailando al compás del reloj Bailando ese alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo ¡Hey!